Oh, 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 eh, 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 eh. Oh, 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 eh, 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 eh. Ya te he dicho 80 veces que el grifo hay que cerrar que mientras te encabonas mucha agua se nos va. La comida no se tira y lo que sobra no va al suelo no seas el duelo, no me toques la moral Es tu único planeta, te lo vas a cargar Anda, no me llores y ponte a trabajar Esta lotería la tenemos que ganar Tu mago, escucha, esta es nuestra lucha Ah, 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 ama tu planeta Eh, 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 es hora de actuar It's easy, you can do it Oh, 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 lo puedes lograr Tú eres esencia Oh, 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 eh, 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 eh Oh, 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 eh, 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 eh Ya así fue amarillo, el papel en el azul Si lo tienes tan claro, ¿por qué no lo haces tú? Este es el momento, tienes que cambiar Humano, escucha, esta es nuestra lucha Ah, 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 ama tu planeta, eh, eh, es hora de actuar It's easy, you can do it, oh, 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 lo puedes lograr Tú, tú eres esencial Oh, 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 ye, 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 ye ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Humano, escucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Ah, ah, ah! ¡Ama tu planeta! ¡Eh, eh, eh! ¡Es hora de actuar! It's easy, you can do it, oh, 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 lo puedes lograr Ah, 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 ama tu planeta, eh, 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 es hora de actuar It's easy, you can do it, oh, 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 lo puedes lograr Abre las orejas, esto te interesa, este es tu planeta y te lo vas a cargar